Un jugador de fútbol no para de hacer cosas por primera vez. Se debuta constantemente. De aquellas primeras prácticas en el Unión Vecinal, donde los zapatos de fútbol se ponen bien temprano en el día y traquetean en pisos de abuelas en cualquier almuerzo de sábado. Y si te apellidas Lores, del Unión Vecinal, te llaman de la selección de la liga, parque, y otra vez un debut, jugar con un niño que no conoces, que los fines de semana no usa otros colores. Y de ahí a la selección de la liga Montevideo, esta vez con un niño que nunca viste hasta ahora. Y entonces un día, mientras practicabas, te invitan a entrenar en defensor, siempre y cuando te llamen Nacho Lores. Vuelta a debutar en el fútbol de formativa, que a Shadano es profesional, pero un poco se le parece. Se sigue jugando por diversión, pero ya no es lo mismo. Enumerando primeras veces, ahora tocaba el debut en la primera. Fue en 2010 contra Atenas de San Carlos, si los datos no nos fallan, entrando por Tabaré Viudés. Dato que quizá Nacho recuerde, de esos datos que los protagonistas valoran más que la estadística misma. Siguió acumulando selecciones, en 2011 le tocó la Sub-20 en un Mundial, debutar en un Mundial con la camiseta de tu país. Ese tiene que ser de los que se guardan para encuadrar. De allí, a jugar por primera vez en el exterior, otros idiomas, colores, aromas, comidas, otros fútbol. Primero Italia, con el cachareo a los ríos como red de contención, hasta que todos los lores decidieron instalarse en Palermo y seguir el recorrido por la bota que lo llevó a Bari, Pisa, Ascoli, entre otros. Hasta un par de escapadas a Bulgaria tuvo la carrera de Nacho. Irse de Uruguay con 20 y volver con 27. Es un poco volver a empezar. No es la primera vez, pero se le parece. Esta vez para jugar en Peñarol. Entrar por primera vez por el Cebolla. ¿Por el Cebolla? Tuvo que volver a preguntar Nacho ese día contra Wanders, porque no lo creía un poco. Y entonces, aquel niño que jugaba en Unión Vecinal, que hasta alguna vez se puso los cortos de rugby para hacer apertura a pedido del chino Lore, su viejo, aquel que era un gran jugador de rugby, ese niño que ya no es niño, sigue haciendo cosas por primera vez. El fútbol es un poco volver a empezar todo el tiempo. Aquello de, uno es tan bueno como su última versión. Estamos recibiendo, oigan por decir algo, al futbolista de Peñarol, Ignacio Lórez. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue eso que te pusiste los cortos de rugby una vez? ¿Una o varias veces, no sé? Sí, un par de veces. Porque, bueno, en mi familia, mi padre jugaba al rugby en Los Cuervos y mi tío en Champañán. Y bueno, la familia primero iba a jugar al rugby antes que al fútbol. ¿Y por qué no saliste rugbysta, definitivamente? Sí, no. Soy una caucho. Pero podías correr. Sí, sí, sí. ¿Pero en el momento que jugaste te gustó? ¿Te iba más o menos bien o no? Me iba más o menos bien. Pero ordenaba más o menos que vayan a pegar los otros, ¿viste? Claro, a mí no me taclé. No, no. Estás loco. Yo como que estaba, pero no estaba. Entonces, está. ¿Y cómo surge el vínculo con el fútbol? Desde el baby. Sí, sí, desde el baby fútbol. Vivíamos en Santiago Aéa, cerca del estadio. Y bueno, la Unión Vecinal quedaba justo ahí atrás de Lizaza y era el baby fútbol más cercano. Bien. Y ahí, en esos inicios en el baby, o en las primeras divisiones formativas del club, ¿qué pensabas? ¿Vos soñabas con ser futbolista o era simplemente un hobby más? No, no. Bueno, también justo en la escuela se jugaba mucho al fútbol y todo niño quiere ser futbolista o astronauta, ¿viste? Así que, bueno. ¿Y astronauta no te dio? Astronauta no había juego. ¿Y tu primer club, tu primer fichaje fue un defensor? Sí, me llevó a mi tío a practicar y, bueno, justo en defensor hacíamos bien las cosas en juveniles pero éramos también 50 por categoría más o menos a esa edad que justo muchos chicos salen del baby fútbol pero, bueno, pude quedar y, bueno, hice todas las inferiores ahí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en aquel entonces cuando pasás del contexto del baby fútbol a entrenar en un club como defensor? Claro. En ese momento, el defensor, hoy, que hoy justo, bueno, no está, para descanse, el profe Santos, que, bueno, que era más o menos el que llevaba todas las inferiores de ese defensor y, bueno, él tenía un ojo muy particular y, como te digo, a veces éramos como cinco cuadros de once chicos que iban del baby fútbol porque, bueno, nosotros jugábamos al baby fútbol con siete jugadores y después pasabas a una cancha de once y estabas re perdido. Y, bueno, más que nada era enseñanza a esa edad y, bueno, tener paciencia. O sea que la cantidad de gente entrenando y la cantidad de jugadores con los que te tocaba estar en la cancha fueron como los principales impactos ahí del cambio. Y, por ejemplo, el pasto de las canchas y eso, ¿no? Nada. Pasabas del pederullo al pasto. Sí, 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 bueno, pero en ese momento capaz que ibas con el baby fútbol con tu padre, con tu familia que te sentías segura y pasabas a estar en un vestuario con gente que nunca habías visto y tenías que bañarte, cambiarte, hacerte amigos nuevos, bravo. Para los que nos están viendo por YouTube van a ver que al lado de Nacho hay alguien muy parecido a Nacho, un poco más chiquito, por la duda, que es Joaquín. Podés saludar, Joaquín, ¿qué tal? Buenas. Escuchá, ¿es el bueno de los lores, Joaquín? Sí, Joaquín, ese bueno. Es el bueno. Siempre el hermano era lo mejor, siempre. Claro. Pero bueno, no siguió el mismo camino. Nacho, te iba a preguntar, ¿siempre de volante por afuera o cuando jugaste en defensor cambió un poco la cosa? No, en defensor sí. Siempre he jugado de volante por afuera. Bueno, como decís vos, me tocó entrar por debutar por Tabarevides, que era uno que admiraba yo de Chávez, las inferiores. Y bueno, fue una linda etapa en defensor. Me tuve que ir medio a temprana edad, que capaz que no disfruté mucho estar ahí. ¿Qué preferís, jugar por zurda o con perfil cambiado? ¿O ganan Peñarola? Sí, hacemos las dos. Yo prefiero perfil cambiado porque, bueno, entro para el medio. Para pegarle. Claro. Pero justo los goles llegan cuando estamos por el otro lado, ¿viste? Entonces no tengo muchas chances de jugar ahí a veces. Claro, tus dos goles, que fueron siempre goles que dieron títulos de torneos cortos, ¿fueron tanto por derecha? Uno por derecha y otro por izquierda. El defensor en el Francini fue por izquierda. Sí, no, por derecha. Por derecha, cerrando él. Sí, sí, sí. El otro, bueno, ahora por izquierda. Contra la Fenice en el Capurro. Sí, sí. Bien. ¿Y cuál es? Pero en un momento yo escuché, no sé si fue en transmisiones o qué, que decían que el Memo, López, les da libertad de cambiarse. Sí, sí. Como cuando ustedes quieran. Claro. ¿Y cómo es ese gesto? ¿Cómo lo definen? Ahí con, no sé, con Canovio, con Brian, con el que estés jugando. Claro, más o menos vamos viendo, ¿viste? Cómo se siente cada uno durante el partido. Por ejemplo, si a mí me cuesta, capaz, entrar por derecha, pero por izquierda. Hay libertad, lo que pasa es que tenés que correr para adelante y para atrás, ¿no? Tenés que llevar un poquito en la marca. Y ya que estamos hablando de fútbol, el otro día con Cali pasaba algo interesante que era que el Toro y Beatriz se retrasaban los dos y vos te metías en la posición del 9, digamos. ¿Eso también es algo que se labura o que se vio durante el partido? Claro, no. El Memo nos pide que, bueno, si sale en este caso Lucas a buscar la pelota, alguien tiene que verticalizar si no perdemos ahí poder ofensivo. Porque Lucas es bueno, tiene todas las condiciones también para hacer un enganche. Entonces, bueno, nos pide que nosotros ocupamos ese lugar. ¿Tú llegabas a Peñarol? ¿Fue por el Memo? ¿Te consta que te pidió? ¿Te consta? No, no. Yo tuve la oportunidad de hablar con él una vez antes de venir y más nada. ¿Por qué dirigió en Italia? No sé si dirigió rivales tus o cómo coincidió la... No, no coincidí con él, pero he jugado contra él y todo. Ah, ¿contra él jugaste? Sí, sí, una vez con el Cagallari. ¿Y qué pasó en ese partido? No, ganó el Cagallari. Andaba con ellos, ¿sabes? Por eso le gustó al Memo. Claro. Bien, y en este periodo en Peñarol es esto, has tenido como puntos altos estos goles importantes y ahora además tenés una continuidad que capaz que en otro momento no habías agarrado o ha sido como inconstante la cosa. ¿De qué pensás que depende eso y cómo aguantás la ansiedad cuando no te está tocando jugar? No, como decís vos, en Peñarol un día estás allá arriba y otro estás allá abajo, literal. ¿Y de qué pensás que depende eso? Somos muy... es un plantel muy grande y bueno, es un cuadro grande también. No es fácil tener a todo el mundo contento y jugando. Antes del partido con Fénix estaba con mi hermano en la tribuna, ni siquiera en el banco. Y al otro día, al otro partido me toca jugar titular. Peñarol es un poco así, creo yo, más que nada porque bueno, tiene muchos nombres importantes, el plantel es grande y también, bueno, tenés que aprovechar las oportunidades que te tocan. ¿Y cómo te sentís vos en ese contexto? O sea, sabiendo que es un equipo, un plantel súper competitivo donde capaz que estás dando el máximo, estás sintiendo vos que de repente estás entrenando bien y sin embargo no te toca y en un momento que no lo esperás te toca. Sí, no, te puedo decir también mi familia que no es lindo, te bajoñás. Hay veces que no estás y decís vos, capaz que el problema soy yo o decís... O no sabés por dónde empezar a darle la vuelta. Y bueno, por eso son mucho más los momentos feos que los momentos lindos. Los momentos lindos capaz que es una dos semanas, como ahora que termina el campeonato, que se puede aprovechar las situaciones que trabajás durante el año, pero hay muchos tiempos que estás bajoneado o bueno, triste por no jugar. ¿Y hay un soporte ahí adentro del equipo, dentro del plantel? Tal vez algún compañero que te dé palabras de aliento o que te diga tranquilo que vos estás bien, es solamente la decisión... O mismo el técnico, ¿cómo se comporta el equipo en eso? ¿No se habla? Sí, no, no, por suerte el plantel tiene muchos jugadores referentes que te dan para adelante mismo en momentos que no te sentís capaz parte, porque cuando estás afuera y gana Peñarol le decís, vos, yo no tengo nada que ver, ¿entendés? Pero por suerte el plantel, conmigo mismo, han sido 10 puntos todos. Mismo la otra vez, Guzmán Pereira, antes del partido con Feni, me mandaba mensajes de que juegue tranquilo, que hace tiempo que no juegue o que empiece por hacerlo más fácil, porque bueno, cuando no jugás y jugás después de tanto tiempo querés demostrar. Claro, querés demostrar todo en los primeros 10 minutos de partida. Y te querés meter para adentro del arco y es imposible también. Por eso muchas veces el jugador cuando no juega entra y de los negros y de la ansiedad de querer demostrar no hace nada. Te dan 10 minutos y pasaron así. ¿Y es ese partido con Fénix el que te termina metiendo en el cuadro titular del final de semestre? Porque a partir de ahí jugás en Cali, cuando rota Peñarol con Progreso vos rotás y volvés a jugar la vuelta con Cali. ¿Sentiste que fue ahí? Sí, a ver, hacía, te digo, por suerte llegó la Copa y pudimos retar un poco más y tuve más chance de jugar. Como te digo, tenés que aprovechar la oportunidad y tratar de estar preparado. No, porque bueno, el memo, quieras o no, le dio chance a casi todos. ¿Y este parate que viene ahora, en qué momento agarra Peñarol? ¿Hubiera preferido seguir de largo o les viene bien este parate? Yo creo que, bueno, justo ahora, en los últimos partidos, estábamos llegando con lo justo. Más que nada por los lesionados y físicamente se sintieron un par de jugadores. Pero bueno, creo que anímicamente estábamos bastante bien, como podrá ser un poco más. Bueno, te leí alguna vez que te gustaba eso de la presión que hay en Peñarol, sentirlo un poquito. Porque claro, venías del ascenso italiano, que me imagino que hay presión, por lo menos a Pequeña Cala, por lo cuento que me llegaban, por lo menos en Ascoli. Pero que no es lo mismo, ¿no?, que jugar en un equipo grande. No, no, no tiene comparación jugar en Peñarol con ningún equipo de la Serie B allá. Peñarol, acabamos de ir a Melo y llenó el estadio y te acompañan atrás del ônibus. Y bueno, es todo, es un tema jugar en Peñarol, es muy lindo. Pero el ascenso italiano también tiene lo suyo, ¿o no? Sí, el ascenso italiano tiene lo suyo, pero bueno, es que sabe que no va a pasar nada. Vamos a recorrer un poco la carrera de Nacho Olores, pero yo tengo ganas de hacerla jugando. ¿Jugando? Sí, 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 con un tipo de cuestionario de PDA. Te vamos a permitir, Nacho, que elijas una canción de fondo, una canción que te guste, para que suene ahora. No sé qué música escuchás. No, escuchamos de todo un poquito. ¿En tu casa o en tu celular se escucha lo mismo que en el vestuario de Peñarol? ¿Más o menos coincide? Sí, me parece que Peñarol se escucha un poquito más todavía. ¿Quién pone la música Peñarol? ¿No? Supongo que canta en vivo. El Lolo canta, por tres. ¿En el vestuario? Pero, bueno, meten mucha plena el toro y bueno. ¿Y el toro es el DJ? Sí, sí, el toro es el DJ. DJ Toro me gusta mucho, ¿eh? Queda bien, queda bien. Pero tenés que elegir un tema ahora tuyo, tuyo, que te guste. No, una canción de No te va a gustar o algo de eso. A ver, ¿cuál? A ver, son más de la nueva época de No te va a gustar o de los años. De la vieja. De la vieja época de No te va a gustar. Sí, sí, sí. Pelado, usted manda, usted busca el tema y cuando elija nos hace una seña nomás. ¿A vos te gustaba mucho el segundo disco de No te va a gustar? Todos, sí, también el segundo, pero... No, pero vos me... No, el primero. El primero, el segundo, el tercero. Cualquiera que elija ahí me va a gustar, voy a coincidir. Vos sos muy del rock uruguayo lo que pasa. Pelado me hace una seña cuando lo tenga y mientras seguimos hablando un poquito del vestuario ese de Peñarol. ¿Se identifica internacionalmente a la música uruguaya cuando te ha tocado salir, por ejemplo, en Italia? ¿Alguien escucha música uruguaya, rock o algo? No, no, pero bueno. Nosotros escuchamos... Me ha tocado estar con, bueno, con Abel, con el bajo de Raray, con Polenta, en Bari. ¿Suena? ¿En Bari ponían la música a ustedes? Sí, Diego, que era medio capitán allá del bar y también metía a plena todo el día en el vestuario. ¿Pero los italianos respondían bien o no? Sí, sí, los italianos, bueno. A Polenta nadie le decía más de la música. Claro. Bien, bien, bien. Y ese vestuario de Peñarol, entonces tenés mal Lolo cantando, al toro poniendo música. ¿Quién más comanda ahí? No, bueno, están los referentes, ¿no? Está, bueno, Cebolla, Mota, que son los más grandes. Está Luca. No, por suerte es un lindo grupo, la verdad. Me encantó la lesión del pelado Romero, no te va a gustar. ¿Esta la tenés, Nacho? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Querés cantarla? No, no. Ya es demasiado, era demasiado. Vamos a hacer preguntas muy variadas, Nacho, muy variadas para recorrer tu carrera. Primero vamos a ir a Bulgaria. A Bulgaria. Destino jamás más exótico. Exótico. Nos interesa mucho saber cómo es la vida en Bulgaria y la pregunta es, si te acordás, ¿cuál es la moneda de Bulgaria? Mi amiga González, el comodín. La leva. Sí. Correcto. El lev, te comentaba yo, pero... Sí, Joaquín, contame el bus, ¿tuviste en Sofía? Sí, sí. Contame, ¿te pagaban en levas o...? No pagaban. No pagaban. Clarísimo. Ya está. Con razón volviste. Ni en leva, ni en euro, ni en nada. Pará, contame algo de Sofía. Divino. 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 Más que nada, bueno. Divino para que no te vengan a buscar ahora, ya veo. Divino para estar soltero también, para jugar en un cuadro grande y... No, no, pasé muy bien. ¿Pero jugaste en dos en el Bratz? Sí, sí. Primero fui a un cuadro, bueno, que iban jugadores del Palermo, Preston y eso, y después tuve la oportunidad de ir al cuadro grande, que era el CSK Sofía. En el Bratzva compartiste con Saja, ¿estuviste? Sí, con Saja. Y con Pablo Caballero. Sí, sí. El señor de las poleras. Sí, sí. El de las poleras. O sea, tres uruguayos en un vestuario en Bulgaria. Sí. Precioso. Que, o sea, no usan las letras nuestras, no entiendes nada. No sabés nada de búlgaro. No, nada, nada. ¿Y en qué se comunicaban? ¿En inglés? En inglés, en inglés. Y bueno. ¿Y se recataban ustedes para el inglés? Sí, sí, lo aprendés ahí. Si no andás bien, lo tenías que aprender, si o sí. ¿Y el fútbol búlgaro, cómo es el tipo de juego? Bueno, hay tres, cuatro equipos muy buenos, que juegan Europa League, Champions. Está Ludo Goretz, Levski, S.K. Sofía. Pero, bueno. El Ludo Goretz lo enfrentó el Liverpool, yo me acuerdo. Difícil, difícil Ludo Goretz, difícil. Porque eso me parece que se hace fuerte lo que el búlgaro se hace sentir. Claro, están un poquito atrás que nosotros, pero bueno, tienen mucha más... ¿Que nosotros que Uruguay? ¿Atrás en nivel futbolístico? Sí, claro, muy bien. No, infraestructura atrás. Está difícil. Último solo. Pará, y vos fuiste a acompañarlo, Joaquín. Sí. ¿Y qué hacías vos? Porque él jugaba el fútbol, por lo menos. Y paseaba, ¿qué va a hacer? No, no, yo trabajé en un supermercado. ¿Mirá? Tuve un minimarket. Ah, ¿tuviste viviendo con él? Sí. Un kinko, en Bulgaria. Sí. Qué lindo el kinko, un búlgaro. ¿Cómo te defendías ahí en el trato con la gente? Y bueno, en inglés. Inglés, todo el mundo sabe inglés, no es el problema. Sí, y con mucho con el celular, con Google Traductor. Claro. Y está, y es como, ¿verdad? Sí. Fin y verde. Sí. Listo. Sí, era complicado porque incluso decir sí con gestos es como decir no acá. Ah, hay que entrever. Y decir sí es así. O sea, mover la mesa para abajo y decir que no. Claro. Y para decir sí vos decís ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ah, ne, 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 ne. Y movés así. Claro. Entonces las primeras veces era complicadísimo. Oh, que entrever, que entrever. Mismo para estacionar o algo, hay lugar en el auto y te dicen ne, ne. Igual sí. Claro. Y empiezas a gritarle, si vení, 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 vení. Pero si me dijiste que ne. Ay, Dios mío. Pregunta número dos. ¿Sobre qué? Palermo. Sobre Palermo. Lindísima ciudad. Martín, ah, la ciudad. ¿A qué equipo dirige actualmente Martín Palermo? El equipo Mojiga, el Pachuca de México. Correcto, muy bien. Octable, qué firmeza. ¿Le seguís la carrera? Martín. No, la otra vez vimos un partido de Pachuca contra Veracruz que ganó 9 a 2, ¿no? Bien, bien, bien. Ya estás viendo cualquier fútbol, ya veo. Sí, sí, sí. Estamos en casa. Sobre anorario. Pachuca, Veracruz. Bien. Tengo un cuadro, Cardona, todo eso. Todo ex Boca. Rogelio Funes Mori también. Muy bien. Pregunta número tres. Pisa, otra ciudad de Italia. El cuadro homónimo. La torre de Pisa la visitaste, imagino que estando ahí. Mille de veces. ¿Cuál es la altura de la torre de Pisa? ¿Cuánto mide? No, a mí no me mide. ¿Derechita o torcida? Torcida. ¿Qué es cómo está? Cinco metros. No, no. ¿Cómo cinco? No. ¿Lo viste en una foto? Cinco pisos. Cinco pisos. Está bueno, cinco pisos puede andar. ¿Tenés el dato ahí? Tengo el dato. Vos vas a tratar de tirar fruta y vas a ver si le pegás. ¿Le vas a dar margen de error, Felo? Sí, cinco metros. Más o menos cinco metros de margen de error. ¿Veintisiete metros puede medir? Te quedaste corto. Cincuenta y siete. Cinco metros. Pará. ¿En Pisa recibía gente? ¿Iba alguno a visitarte, algún amigo o algo? Sí, iban. Fueron amigos. Bueno, una vez recibimos gente que estaba estudiando y todo. Aunque no conocía, ¿viste? Hay mucha gente que te escribe uruguayo. Y sí, un uruguayo en Pisa no había. Claro. Bueno, hay gente que pasaba por ahí. ¿Se quedaban en tu casa? Se han quedado, sí, en mi caso. ¿Y de las ciudades? Tipo Pisa, Ascoli, Palermo. ¿Cuál te gusta más de Italia? Palermo es siempre verano. Pisa es una ciudad turística, más que nada por la torre. Y bueno, pero Palermo, playita siempre. Siempre verano. Joaquín, si no paro de reírse. Siempre verano. Y dije, ¿cuándo vamos a volver? Vamos a la actualidad de la Serie B de Italia. No sé si la seguís siguiendo. Sí, sí. ¿Quedaste enganchado? Quedé un poquito enganchado. ¿Qué dos equipos subieron este año a la Serie A? Subió el Leche y subió el Brecha. Muy bien. Correctísimo. Anda volando, ¿eh? Sí. Te tocó una campaña de Ascoli de salvarse de Ascoli, ¿no? De irse a la C. Sí. ¿Cómo se vivió eso? Palermo es grande afuera, pero no sabía si eran para aplaudirte o para sopapearte. La cosa nuestra ahí. Sí, sí, sí. Estuvo bravo porque pelearon todo el año, ¿no? El descenso a la C. A este la amenazaron. ¿Cómo? ¿Y en Verona? ¿A vos te amenazaron, Joaquín? Te faltó uno. Te faltó uno, subió en tres. Subió en tres. Te tienen que venir a corregir. Los dos que subieron directo. ¡Ah! Acomodé en el aire. Acomodé en el aire. Pará, ¿te amenazaron en Ascoli? Sí, sí, lo amenazaron. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Bueno, ellos estaban en un partido contra el Venecia. Perdimos un otro 0. Bueno, ellos habían hecho el equipo para subir a la A. Y bueno, después de muchos problemas, estaban retrocediendo. Perdieron 4 a 1 de visitante. Y estaban los hinchas buscando a los jugadores. Y bueno, yo manejaba el auto de él. Y con el gorro puesto somos bastante retorrecidos. Claro, estaba con el gorro puesto, encapuchado, todo eso. Un poquito de color. Si alguien se confundía, se confundía. Y bueno, cuando me fui a meter en una calle, me pararon y me querían pegar. Bajar el vidrio, bajar el vidrio. Y bueno, yo empecé a decir que el auto no era mío, que no tenía nada que ver, que no sé qué. Y zafé. Y 10 minutos más tarde, mando un mensaje a él y me dice, che, no salga a la calle que la acaban de pegar al golero. ¡No! Y digo, a mí también. Escuchame, pero hace 10 minutos estoy trancado en casa. 10 llaves. Adelante. Pregunta número 5. Ya salvo, porque ya han respondido casi todas bien, pero igual. Esta es de la farándula carbonera. ¿Cómo se llaman los tres hijos de Walter Gargano y Misca Hamsik? Uno se llama Matías. Correcto. El otro se llama... El más chico no lo tengo, el otro se llama Matías. Bien, y falta el tercero, dale opciones. ¿Se llaman opciones? Bueno, Lautaro, Leo, Richard o Kevin Dawson. Lautaro se llama. No es correcto, no es correcto. Qué lindo nombre Kevin Dawson. Y sí, hay que hacer monumentos. ¿Cómo se llama? Leo. Leo. Yo tengo una pregunta, porque durante este semestre estuvo como muy de moda el jueguito en la red con Misca Hamsik y Gargano y la historia. Que Gargano está buscando casa en México. ¿Cómo repercute eso en el vestuario? ¿Se presta para seguir ese chiste que está presente? Que capaz que, no sé, vos tenés Twitter o que se maneja en redes sociales. Me imagino que algo de eso llega, ¿no? No, sí, obviamente llega, pero bueno, el mota como persona es un crack y así se lo toma. Se lo toma con gracia, hay un chiste. Se puede bromear, no es que como es el mota no hay que bromear con esto porque es muy serio. Es más, el día que salieron todos los audios que llegó hoy, joder, ya tengo casa en México. Que aparte tú que salís a aclarar que la casa en México se la adquiere al Tornado Alonso. Era todo una cosa que, ¿para qué tenemos que aclarar todo esto? Bueno, entonces Misca está bien en Uruguay, me estás diciendo vos. Sí, no, yo, o sea, a ellos no conozco, pero sé que el mota está bien. Y bueno, y los hijos son unos crados, además uno la rompe toda. El Mati, el más grande que juega ahí en la escalinata. Tenemos un amigo que tiene un hijo en Uruguay y lo sufrió. Lo sufrió contra la escalinata. Es cierto, es cierto. A la bola. ¿Vos tenés contacto con mi amor vigente todavía? Sí, un año más. Bien, ¿y cuál es el objetivo que se traza el plantel para este semestre y para lo que queda? No, el plantel tiene como objetivo el tricampeonato. ¿Eso es primordial? Sí, sí, más que nada. Bueno, también fue todo al principio de año cuando vino el presidente a plantear los objetivos. Bueno, era el tricampeonato y hacer un buen papel a nivel internacional. Bien, ¿y Juaco Lórez en Wendixi? Wendixi tiene que ascender. ¿Y lo llevamos de refuerzo? No, no, no. No se puede. Todavía no, todavía no. Yo quiero decir que el único Fútbol 5 que jugué este año con Lórez. ¿Y has jugado también en Wendixi? En Wendixi cuando me llaman, pero soy el arquero suplente de Wendixi. Siempre pasando vergüenza. El gondolero suplente. Hay que decir todo, siempre pasando vergüenza. El señor es un buen golero. Viste, no me creen acá. El Fútbol 5. Bueno, ¿qué querés? Nacho, muchas gracias por este rato y mucha suerte. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es la invitación y bueno, que sigan así. Vamos arriba. Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscá los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify.